Ante la negativa del gobernador de Oaxaca de acudir a la Cámara de Diputados para rendir su informe de actividades, el secretario general de Gobierno, Carlos Santiago Carrasco, entregó por escrito el sexto y último informe de actividades del gobernador Gavino Coemontiagudo. Este martes 15 de noviembre, el funcionario estatal entregó el documento al presidente de la mesa directiva de la 63 legislatura del Congreso del Estado, Samuel Gurrión Matías, para la revisión del mismo en base al cumplimiento con el artículo 43, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. En este sentido, los diputados acordaron que en los próximos días llamarán a comparecer a cada uno de los secretarios de la actual administración para que rindan su informe de actividades realizadas en este último año de la administración de Gavino Coemontiagudo. En el marco de una sesión solemne de este magno evento republicano y en cumplimiento lo establecido por nuestros ordenamientos, hoy recibimos el informe del Estado que guarda la administración pública estatal. El compromiso de esta legislatura es fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. En tal virtud, las y los diputados, cumpliendo con nuestra responsabilidad, realizaremos la revisión y el análisis puntual de este sexto informe de gobierno, detallando los temas en los que no se han alcanzado los objetivos y analizando cada uno de los temas que son del mayor interés de nuestra sociedad en materia de seguridad, combate a la corrupción, economía y sobre todo en marginación y pobreza que aquejan tanto a nuestra población y a nuestra ciudadanía. En su mensaje, el presidente de la mesa directiva, Samuel Gurrón Matías, informó que revisarán y analizarán detalladamente el documento, sobre todo en los temas donde no se lograron los objetivos, principalmente en el tema de seguridad, combate a la corrupción y economía, marginación y pobreza. Con imágenes de Azariel Guevara, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.